Elías Aguilar, jugador de la Selección Nacional. Bueno, hoy detuvo minutos, Elías. ¿Cómo se sintió dentro del campo a pesar de que no pudieron sacar el resultado? No, la verdad que me sentí bien. Estoy contento por lo que se venía haciendo y demás. Bueno, lamentablemente no se ganó, no. Era lo que queríamos. Pero intentamos de todas maneras intentar atacar el arco de Sudáfrica. Bueno, también se superó defender bien y bueno, está muy bueno ganar. ¿Cuánto deja de aprendizaje este juego para lo que somos ya la eliminatoria de un buen mundial? No, se sabe que así se van a... Como los partidos no podemos cometer errores. Creo que ahí en primer tiempo le ganamos bastante... Unos 30 minutos de tiempo. Ellos empezaron a hacer un buen juego, ¿no? Pero bueno, ahora seguís trabajando porque ahora nos toca ir a Estados Unidos y preparar todo. ¿Cómo se siente físicamente, Elías? No, la verdad que muy bien. Gracias a todos, me siento bien. Gracias a todos, me siento bien. Gracias a todos.